Gracias compañeros, estamos en el Seguro Social con una buena noticia, una felicidad de la familia Herrera. Nos encontramos con Doña Socorro, hermana de Chelatucles, que hoy se le mira un semblante diferente, Doña Socorro. Buenas noticias de parte del maestra. Sí, gracias a Dios, primero Dios, que Dios hizo la obra en él, verdad, que todo mundo, el pueblo hondureño estaba pidiéndole a mi hermano por la salud de él. Y es un gran triunfo, verdad, un gran triunfo, porque vengo saliendo, solo está nebulizando, porque yo solo lo que más le tenía cuando le sacaran ese tubo. Pero gracias a Dios, a mi Padre Celestial, que hizo la obra en él. Ya está desentubado el profe, ya está por el mismo respeto. Sí, no está con la nebulización, que lo están nebulizando, pero él ya acciona todo su cuerpo, ya se mueve por todos lados. Ahora, cuando lo miró, ¿qué le dijo? Fue una gran emoción cuando lo miro que no tiene, que no está entubado, verdad, porque cuando lo miro que no tiene, que no está entubado, verdad, porque, uy, fue una, para mí fue impactante. Cuando lo miro así, verdad, pero, y le digo yo a la doctora, que lo miro, le digo, doctora, le digo yo y, sí, ya le lo quitamos, y no pasó nada, me dice. ¿Feliz, Diana Socorro? Feliz de la vida, sí, porque gracias a Dios que mi hermano, ahora que, verdad, que siempre hay que estar teniéndolo en oración, que es lo más principal, porque Dios es primero y después los médicos, verdad. ¿Ya habló con él? ¿Qué le dijo? Solo me hizo así. ¿Usted qué le dijo? Es que está todavía con la, con la de la nebulización, todavía. ¿Qué le dijo usted, Diana? Lo besé, lo besé, lo besé y le decía que lo amaba y que lo quiero, que todo el pueblo hondureño está en oración en él, y que no se preocupe, que todo está bien. Es decir, para cerrar, Diana Socorro, entonces, el profesor Chilatucleje está bien, está mejor de salud, ya está tranquilo. Bueno, gracias a Dios, no, no, todo el todo, pero porque usted sabe muy bien el proceso que llevó un estado de coma, verdad, bastante tiempo, verdad, pero, ¿quién hizo esa obra? Dios es él. Gracias, Diana Socorro, en el Seguro Social, buenas noticias, por parte de la familia de Chilatucleje, ya le quitaron el tubo, ya está respirando por su propia voluntad, y es una noticia grandiosa en el mundo del deporte, que el entrenador José de la Paz Herrera ya está mejor de salud. No me quiero despedir sin antes lamentar también la muerte este día del entrenador Hernán García en San Pedro Sula, pero bueno, que descanse en paz el profe, y fuerza para toda su familia. Regresamos, después de estar en cámara con César Reyes, Gerardo Gustillo.